¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la propiedad que era de sus padres? Sí. ¿Y sus papás están fallecidos, los dos? Los dos. Mi mamá falleció primero que mi papá. ¿Cuándo falleció su mamá? En el 84 falleció mi mamá. Ya. ¿Y su papá? Y mi papá en el 2018. Ya. El 6 de septiembre. ¿Y esta fue una propiedad comprada en el matrimonio entre su papá y su mamá? Lo que pasa es que esa propiedad... Nosotros vinimos de un campamento. Y esa propiedad, la plata la puso la mamá de mi mamá. ¿Su abuela materna? Claro. Para poder postular para esa casa. Y después que falleció mi mamá, mi papá quedó viudo y después hicieron el perdonazo que hicieron. Y ahí mi papá quedó con el título de dominio de la propiedad como viudo. ¿Y usted viene a hacer esa solicitud porque sus hermanas le han dicho que no quieren repartir con alguna parte de sus hermanos? Claro. Lo que pasa es que ella dice que somos dos nomás los herederos. ¿Por qué? Porque la posición efectiva sale que salimos los dos nomás. ¿Y los dos hermanos? ¿Qué pasó con ellos? Que la posición efectiva que se hizo, la hizo a nombre de mi papá nomás. Y yo hice la posición efectiva de mi mamá para poder inscribirla. ¿A los cuatro no son hermanos de papá y mamá? No. ¿No? No tenemos relaciones. No. Los otros tienen su hermano, o sea, mis otros hermanos tienen su papá vivo todavía. ¿Son hijos de distintos padres? Sí. Entonces nosotros compartimos una propiedad de padre y madre, pero nosotros todos nomás. Perfecto. No tenemos relación con nosotros. Los otros dos hermanos que usted no quiere incluir en esta repartición de esta propiedad, no son hijos del mismo papá. No. Y la propiedad sería del papá y por lo tanto usted cree que hay... A ellos no les corresponde. Claro. ¿Y no fueron criados los cuatro juntos? Sí. Sí, fuimos criados los cuatro juntos y por lo mismo, o sea, mi papá asumió, les dio un techo y les dio algo que su papá no le dio. Él asumió la crianza de ellos. Ellos son mayores que ustedes entonces. Son hijos de una primera relación de su mamá. De la primera matrimonio de madre. ¿Y por qué usted, don José, sí considera que sus hermanos debían tener parte de la exterencia? Porque ellos igual aportaron. Aportaron, sumángase, en pagar luz, pagar agua. Porque tienes que tomar en cuenta que ellos también vivían ahí. Ellos también comían. Ellos también dormían. Tenían que aportar. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos y ellos los ayudaron. Bueno, ¿y por qué no le pidió ayuda a su papá? Si también tenía mejor situación económica que el mío. ¿Por qué no recurrió a él? Pero se quedó viviendo en el techo de mi papá. Esa casa, legalmente, las platas las puso la mamá de mi mamá. Mira, la abuela Elena puso el pie. Pero el resto de la casa lo pagó mi papá. Porque tú viste todo lo que él trabajó. ¿Sí? Todo el sacrificio, todo lo que él tuvo que dejar fuera. Sí, y los niños también ayudaron. No. También ayudaron. Porque, acuérdate que... Ellos también vivían ahí. El Iván también te ayudó a ti. No. El Juan también te ayudaron. ¿En qué? No soy machista, ¿sabes? Yo no soy machista. ¿Por qué cree que es machismo esa señora? Porque como son hombres... Yo tenía que quedarme en la casa, cuidando, cocinando. Y ellos se gastaban todo. ¿Cuántas veces no vinieron a la casa a pedirle a mi papá? Es que no tengo para la rienda, es que no tengo para la luz. Y ahí estaba mi papá salvándole siempre la campana. Yo sé que él no tenía... ¿Qué edad tenían estos hermanos cuando su mamá y su papá se casan? Ay, realmente como... Se casaron el 19 de enero del 46. Claro. ¿O no? Ah, no, no. No. No, no, no. Ahí no. 75. 5 de febrero del 75. Ahí se casaron. Sí, tenía que haber tenido como 15 años. 18. Ya eran grandes. O sea, ¿es posible entonces lo que dice el caballero? Que cuando fallece su madre, estos hermanos hayan colaborado con algo de la casa? Eso ocurrió. Muy poco. Sí. Nosotros los criamos en esa casa y ellos ayudaron a mi papá. Por eso yo les digo, yo nací en esa casa. Yo lo que me acuerdo es que ellos igual le aportaron. Ellos los ayudaron a crecer un poco. Después cada uno hizo su vida como hermanos mayores y nosotros quedamos en la casa los dos solos, con mi papá. ¿Y no está de acuerdo con lo que dice doña Marcela, que esa ayuda correspondía a un derecho o a una obligación por estar viviendo en la casa? Si lo pones de esa forma, entonces como obligación y derecho, ¿también le corresponde una parte de la casa? No, porque ellos ya vivieron. Ellos comieron lo que ellos aportaron. ¿Entiende eso? Ellos ponían para comer ellos mismos. Mi papá les puso el techo. Les dio la cama para que durmieran. Son bien malagradecidos. No son malagradecidos. Son malagradecidos. Ni siquiera estuvieron ahí cuando él estuvo enfermo. Ni tú tampoco estuviste. ¿Por qué? Obvio que no estuvimos, por si siempre cerráis la puerta. En el hospital difícil que en el hospital yo cerrara la puerta. Siempre cerraste las puertas. Correcto. Señor, haciendo los cálculos. Y eso que yo no se vuelve a los cálculos. Usted me dice cuando sus papás trajeron matrimonio en el año 75, estos dos hermanos tenían aproximadamente 14 y 15 años, ¿cierto? Según los documentos que ustedes traen, esta casa se compró en el año 89. O sea, 14 años después. Tenían 28 años, 28 o 29 años sus hermanos cuando se compró esta casa. De hecho, ya no vivían ahí, pues si uno se había casado ya. Entonces, si de alguna manera ellos a partir de esa fecha colaboraban con el sustento de la casa, claro que me parece más bien una obligación. Más que un aporte de buen samaritano. O ellos estaban pagando por vivir en un lugar. Sí, pero ellos ya no vivían en esa fecha, ellos ya no vivían en la casa. ¿Y ustedes sostienen que cuando ellos ya no vivían ahí, igual seguían pagando? Mi hermano, mi hermano se fueron cuando mi mamá falleció. Ya en el año 84. Ahí se paró la... Y nosotros quedamos con una abuela y mi papá. Antes de la adquisición de la casa, entonces. Entonces, ¿de qué forma colaboraron ellos con la casa? Les digo que ellos, ellos el aporte que supuestamente hicieron, un mes pagaban la luz, al otro mes pagaban el agua, pero era el consumo de ellos mismos. Pero si ellos ya no estaban en la casa. Él fue a hacerme un show a mi trabajo y él me dijo que yo le estaba robando. Que yo le estaba robando la propiedad porque yo había hecho la posición efectiva solamente por mí. Un gran gesto de solidaridad ocurrió en el barrio Yungay. Muchos vecinos se unieron por una causa, realizar una gran olla común. Con el tiempo, más vecinos necesitaron ayuda y el espacio fue insuficiente. Y si, junto a los voluntarios del Mejor Cambio de Tu Vida, realizaron una nueva terapia de hogar. Donde renovaron este espacio para llegar a más vecinos. Además, la olla común Buena Esperanza demostró que un hogar va más allá de cuatro paredes. Y si, renueve el amor por tu hogar. Y no está de acuerdo con lo que dice doña Marcela, que esa ayuda correspondía a un derecho o una obligación por estar viviendo en la casa. Si lo pones de esa forma, entonces como obligación y derecho, ¿también le corresponde una parte de la casa? No, porque ellos ya vivieron. Ellos comieron lo que ellos aportaron. ¿Entiendes eso? Ellos ponían para comer ellos mismos. Mi papá les puso el techo. Les dio la cama para que durmieran. Son bien malagradecidos. No son malagradecidos. Son malagradecidos. Ni siquiera estuvieron ahí cuando él estuvo enfermo. Ni tú tampoco estuviste. ¿Por qué? Obvio que no estuvimos, porque si siempre cerráis la puerta, ¿no? En el hospital difícil que en el hospital yo cerrara la puerta. Siempre cerraste las puertas. Correcto. Señor, haciendo los cálculos, y eso que yo no sé, vuelva a los cálculos. Bueno, usted me dice que cuando sus papás trajeron matrimonio en el año 75, estos dos hermanos tenían aproximadamente 14, 15 años, ¿cierto? Según los documentos que ustedes traen, esta casa se compró en el año 89. O sea, 14 años después. Tenían 28 años, 28, 29 años sus hermanos cuando se compró esta casa. De hecho, ya no vivían ahí, pues si uno se había casado ya. Entonces, si de alguna manera ellos a partir de esa fecha colaboraban con el sustento de la casa, claro que me parece más bien una obligación, más que un aporte de buen samaritano, o ellos estaban pagando por vivir en un lugar. Sí, pero ellos ya no vivían en esa fecha, ellos ya no vivían en la casa. ¿Y usted sostiene que cuando ellos ya no vivían ahí, igual seguían pagando? Mi hermano, mi hermano se fueron cuando mi mamá falleció. Ya, en el año 84. Ahí se paró la... Y nosotros quedamos con una abuela y mi papá. Antes de la adquisición de la casa, entonces. Entonces, ¿de qué forma colaboraron ellos con la casa? Por eso les digo que ellos, ellos el aporte que supuestamente hicieron, un mes pagaban la luz, al otro mes pagaban el agua, pero era el consumo de ellos mismos. Pero si ellos ya no estaban en la casa. Pero el que dice antes. ¿Pero antes la casa no era de ustedes? No, se estaba pagando. Se estaba pagando con dividendos. Por eso les digo, si esa casa está... ¿Usted no tiene relación con ellos o no? No, ahora no. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Desde que falleció mi papá cuando ellos plantearon que tenía que vender la casa porque ellos necesitaban dinero. ¿Ellos plantearon eso? Sí. ¿Apoyados por don José? No. ¿Y usted qué pensaba de esa petición? ¿De qué? De que sus hermanos, que son hermanos solo de mamá, quisieran vender la casa que adquirió su papá. No, pues sí. Yo lo que le pido ahora es que esa casa... Sí, no, tengo claro lo que pide ahora. Pero ella está diciendo que ella hoy no es cercana a estos dos hermanos porque cuando su papá vivía en la casa, ellos querían vender esa casa porque necesitaban dinero. ¿Y cómo le iban a vender si estábamos nosotros viviendo ahí? Pero si tú mismo fuiste a decir a la casa, el Iván quiere su parte. Pero cuando mi papá falleció... Todavía no estábamos... Acuérdate que estábamos con mi papá ahí. A mí no me pongáis palabras que yo le dices. No, no, no. Fue cuando mi papá falleció. Fue cuando el Iván fue a hacer el escándalo a la casa que él quería su parte. Y mi papá estaba vivo. No, fue después que mi papá falleció. Sí, estaba vivo. Estaba yo. Fue después que mi papá falleció. Estaba vivo. Y todavía no pasaba ni un mes cuando llegaron los dos a decir que querían la parte de ustedes. Ni siquiera habíamos pasado el duelo. Ni siquiera habíamos hecho el duelo. ¿Quiénes eran los dos? Don José y quién más. Iván. Iván. Don Iván nos mandó un audio. Escuchemos qué es lo que nos dice. No corresponde porque lo que está haciendo Marcela porque se está apropiando de algo que legalmente no le corresponde. Ella se quedó en la casa de mi madre. Y ella era una niña. Aprendió a caminar ahí. Y nosotros teníamos tanto derecho como lo tiene ella también. Pero ella no se puede apropiar de algo que no es de ella. Ella se dio en una muy mala asesoría. Legalmente esa propiedad no me presta ninguna utilidad a mí. Al contrario, me hace sentir incómodo porque muchas veces la puerta estaba cerrada. Era la casa de mi madre. Con mi viejo que no me trajo al mundo pero yo hasta el día de hoy lo voy a recordar siempre. La persona que le tengo mucho cariño, mucho amor y mucho respeto. Lamento lo que está pasando ahora pero Marcela está muy mal asesorada porque esa no es tu propiedad. Si tú le hiciste arreglo, pues te digo la parte sentimental no tiene nada que ir con la parte... Pero esa parte, esa casa tiene raíces como te dije la otra vez. Y tú actuaste de muy mala fe al hacer una posición efectiva entre tú y incluir solamente a Sebastián porque también existió tu madre. Tu madre tenía dos hijos mayores que tú, mucho mayores que tú. Tú eras una guaguita cuando llegaste ahí. O sea, eras una niñita que está ahí recién caminando y tu hermano era un bebé. Así que esperando que la ley, en este caso, haga sentir que todos los hijos son iguales y los otros somos hijos. Yo soy hijo de Alicia Arcandio de Jaraguayo y Juan Manuel también tiene los mismos derechos y nosotros no sentimos ningún acogida en esa casa. Al contrario, siempre se mantuvo cerrada. Siempre me hiciste sentir incómodo. Pero bueno, yo no... Pero tú te estás apropiando algo, Marcela, de algo que no es tuyo. Y yo sí necesito que esa casa se venda y se haga la repartición como corresponde con los cuatro. Lamento mucho no estar presente. No tengo ningún vínculo contigo, Marcela. Tú me negaste y eso no se hace. Yo también lamento que no esté presente porque me gustaría preguntarle, no sé si usted, don José, sabe, ¿por qué él asegura con tanta certeza que doña Marcela no tiene derecho en esa casa? No, sí. Yo le voy a decir, el día del funeral de mi papá, estábamos todos reunidos ese día cuando lo estábamos velando y ellos sugirieron que yo hiciera la posición efectiva lo antes posible. Para que la casa no la fueran a tomar el Estado. ¿Por qué? No sé. Nunca entendí por qué. Entonces yo me guié por eso y yo apenas tuve tiempo y tuve dinero, hice la posición. Y el día que yo hice la posición efectiva, me enteré de que habíamos dos herederos nomás. No estábamos los cuatro porque yo hasta ese día yo contaba que éramos cuatro. Y ese día cuando yo fui a las bienes raíces, el señor me dice, no, son dos solamente del matrimonio. No son los cuatro. Entonces yo guardé los demás papeles. Entonces no es que yo haya dicho, oiga, hágala solamente por mí y por José. Déjelo fuera. Claro, yo no le pasé plata a nadie, yo no le moví tierra a nadie. ¿Y usted cree que don Iván cree eso? ¿Cree que usted se la haces un arreglín? Él me lo dijo a mí. De hecho, yo tengo compañeros que le pueden decir. Él fue a hacerme un show a mi trabajo. Yo trabajo en un supermercado. Y él me dijo que yo le estaba robando, que yo le estaba robando la propiedad porque yo había hecho la posición efectiva solamente por mí. Entonces yo traté de explicarle que no, que era algo que la ley decía eso. Don José, y si usted está tan interesado en que sus hermanos tengan una parte, ¿por qué no les da o les traspasa de los derechos que a usted le corresponden? ¿Por qué tiene que obligar a su hermana a hacer algo? Porque yo pienso que legalmente nosotros no teníamos más derechos que ellos porque, como les digo, ellos lucharon por esa casa con mi papá y mi mamá. Ellos lucharon por tener esa casa porque antes ellos vivían aquí en Dardiñac y de ahí se fueron a un campamento para allá. Entonces ellos pasaron... ¿Esta casa la adquirieron con anterioridad a la fecha de la compraventa? Sí, es como un subsidio que se postuló. Esa casa se adquirió y se fue pagando por subsidio hasta que salió el perdonazo en no sé qué fecha fue, el 89, que hubo un perdonazo, que a mi papá le dijeron que tenía que pagar cierta cantidad de plata para que el título dominio pasara a nombre de él. Pero él pagó mensualmente lo que le correspondía. Así que no es que el perdonazo, él pagaba mensualmente. Porque varias veces fuimos al Servio a acompañarlo a pagar la cuota. Sí, si no te estoy diciendo lo contrario. Entonces lo estáis diciendo que le diera un perdonazo. Pero es un derecho de ella querer regalar algo que le corresponde o no. Es lo que... Si a mí me regala... Si tenemos una torta y la partimos uno, uno y uno. Tres tercios. Un pedacito usted, un pedacito ella y un pedacito yo. Si yo quiero convidar de mi torta, darle de mi torta a mi camarógrafo, tomaré mi pedazo y lo compartiré en tantas partes como camarógrafo allá acá, ¿cierto? Pero sería muy raro que yo le dijera a usted, ya pues, don José, dele torta. Pero es que moralmente debiera ser así. ¿Por qué? Porque yo debiera obligarlo a usted a repartir algo que es suyo. Si es mi intención regalar, es mi intención compartir. Porque yo tengo que obligar a usted a compartir o tengo que obligarla a ella a compartir. Si soy yo la que quiero compartir con otros. Pero es que... ¿Por qué usted tiene que convencer a su hermana a repartir algo que es de ella? Si usted quiere repartir, reparta lo suyo. Ya, reparto lo mío. Entonces, tiene que venderse la casa y así yo reparto con mi hermano la parte mía. O sea, la parte que le toca a usted, ¿usted sería dispuesto a dividirlo en tres partes? Sí, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Porque a mí no me va a hacer ni más rico ni más pobre. Sí lo va a hacer más pobre, en el tricto rigor. Por eso. No, y yo por lo... Mire, yo por sentimental, yo no quiero vender la casa. Porque yo sé lo que le costa a mi papá. Yo sé los días que él tuvo que trabajar, sacarse la c***, va a poder pagar el dividendo. Pero eso es una decisión suya. Y al igual que él, usted estaría involucrándolo a él en una decisión suya. Porque usted no es dueña del simple susto de la propiedad. Por eso yo no quiero firmar para vender la casa. A un tercero. A un tercero. Pueden vender igual. Cuando usted me dice, prefiero vender a menos valor que ella se salga con la suya, sí está deseándole una pérdida económica, a lo menos. Y sí está con una sed de venganza pensando que esa es una enemiga. Fuimos criados los cuatro juntos. ¿Estuvieron unidos alguna vez? Sí. Aunque le he deseado lo malo a ella, sí, a mi hermana. Son bien mal agradecidos. Pero ella no se puede apropiar de algo que no es de ella. Ella dice que somos dos no malos de hereder. O sea, ¿de qué forma colaboraron ellos con la casa? Pues eso no era el consumo de ellos mismos. Pero si ellos ya no estaban en la casa. Don Juan, cuénteme, ¿quién es lo que usted quería contarnos en esta audiencia? No, señorita, no quiero hacer el voto. Si por la pandemia quedaste sin trabajo, con deudas y más encima ya no las puedes pagar, es tiempo de solicitar asesoría de un experto. Los abogados de Defensa Deudores están disponibles para ayudarte. Visita www.defensadeudores.cl o llama al 600-5719-300. Defensa Deudores.cl, hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. Estábamos todos reunidos ese día cuando lo estábamos velando y ellos sugirieron que yo hiciera la posición efectiva lo antes posible para que la casa no la fueran a tomar el Estado. ¿Por qué? No sé, nunca entendí por qué. Entonces yo me guié por eso y yo apenas tuve tiempo y tuve dinero, hice la posición. Y el día que yo hice la posición efectiva, me enteré de que habíamos dos herederos nomás, no estábamos los cuatro, porque yo hasta ese día yo contaba que éramos cuatro. Y ese día cuando yo fui a las bienes raíces, el señor me dice, no, son dos solamente del matrimonio, no son los cuatro. Entonces yo guardé los demás papeles. Entonces no es que yo haya, oiga, hágala solamente por mí y por José. Déjelo fuera. Claro, yo no le pasé plata a nadie, yo no le moví tierra a nadie. ¿Y usted cree que don Iván cree eso? ¿Cree que usted será un sueldo reglín? Él me lo dijo a mí, de hecho yo tengo compañeros que le pueden decir, él fue a hacerme un show a mi trabajo. Yo trabajo en un supermercado. Y él me dijo que yo le estaba robando, que yo le estaba robando la propiedad porque yo había hecho la posición efectiva solamente por mí. Entonces yo traté de explicarle que no, que era algo que la ley decía eso. Don José, y si usted está tan interesado en que sus hermanos tengan una parte, ¿por qué no les da o les traspasa de los derechos que a usted le corresponden? ¿Por qué tiene que obligar a su hermana a hacer algo? Porque yo pienso que legalmente nosotros no teníamos más derechos que ellos porque, como les digo, ellos lucharon por esa casa con mi papá y mi mamá. Ellos lucharon por estar en esa casa porque antes ellos vivían aquí en Dardiñac y de ahí se fueron a un campamento para allá. Entonces ellos pasaron... ¿Esta casa la adquirieron con anterioridad a la fecha de la compraventa? Sí, lo que pasa es que como les explicaba, esa casa se adquirió y se fue pagando por subsidio hasta que salió el perdonazo en no sé qué fecha fue, el 89, que hubo un perdonazo, que a mi papá le dijeron que tenía que pagar cierta cantidad de plata para que el título dominio pasara a nombre de él. Pero él pagó mensualmente lo que le correspondía. Así que no es que es perdonazo, él pagaba mensualmente. Porque varias veces fuimos al Servio a acompañarlo a pagar la cuota. Sí, yo no te estoy diciendo lo contrario. Entonces nos está diciendo que le diera un perdonazo. Pero es un derecho de ella querer regalar algo que le corresponde o no. No, eso es lo que se me regala. Si tenemos una torta y la partimos uno, uno y uno, tres tercios. Un pedacito usted, un pedacito ella, un pedacito yo. Si yo quiero convidar de mi torta, darle de mi torta a mi camarógrafo, tomaré mi pedazo y lo compartiré en tantas partes como camarógrafo allá acá, ¿cierto? Pero sería muy raro que yo le dijera a usted, ya pues, don José, dele torta. Pero es que moralmente debiera ser así. ¿Por qué? Porque yo debiera obligarlo a usted a repartir algo que es suyo. Es mi intención regalar, es mi intención compartir. Porque yo tengo que obligar a usted a compartir o tengo que obligarla a ella a compartir. Si soy yo la que quiero compartir con otros. Pero es que... ¿Por qué usted tiene que convencer a su hermana a repartir algo que es de ella? Si usted quiere repartir, reparta lo suyo. Ya, reparto lo mío. Entonces, tiene que venderse la casa y así yo reparto con mi hermano la parte mía. O sea, la parte que le toca a usted, ¿usted sería dispuesto a dividirlo en tres partes? Sí, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Porque a mí no me va a hacer ni más rico ni más pobre. Sí lo va a hacer más pobre, en el tricto rigor. Por eso. No, y yo por lo... Mire, yo por sentimental, yo no quiero vender la casa. Porque yo sé lo que le costó a mi papá. Yo sé los días que él tuvo que trabajar, sacarse de la c***, va a poder pagar el dividendo. Pero eso es una decisión suya. Y al igual que él, usted estaría involucrándolo a él en una decisión suya. Porque usted no es dueña del simplecito de la propiedad. Por eso yo no quiero firmar para vender la casa. A un tercero. Pueden vender igual. Podrían vender, si el caballero inicia un juicio de partición, la va a obligar a vender igual. Pero no le va a sacar lo que él quiere. Ni lo que usted quiere tampoco. No, por eso. ¿Algún minuto está interesada o ha evaluado la posibilidad de comprarle los derechos a don José? Sí. ¿Y tiene alguna idea cuál es el avalúo comercial de esa propiedad? Hasta el último que habíamos visto era de 9 millones 4. No, ese es el avalúo fiscal. El avalúo fiscal. A la hora de 10 millones 300. Y el comercial en una simulación de tasación. Son tres veces más. No necesariamente, pero en este caso sí lo es. Está entre 27 y 32 millones. 30 millones. O sea, tendría que pagarle 15 millones al caballero. Pero solamente él. Sí, él verá lo que hace con los 15 millones. ¿Sí? Sí. ¿Y usted estaría dispuesto a que le pagaran 15 millones a venderle a la señora el 50% que le corresponde a usted? Prefiero que se vaya a juicio y se venda la casa. Pero tú sabés que el juicio no saca nada. Yendo a un juicio va a recibir muchísimo, infinitamente menos. ¿Y no se saca nada? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la lógica de eso? Es que se dé cuenta que hay más personas involucradas. Hay más personas. ¿Y si los que tuvieran que darse cuenta de que no hay más personas involucradas son ustedes? A lo mejor estoy cometiendo un error. ¿Pero qué me va a costar la casa? Antes de la discusión por la casa, ¿estos cuatro hermanos estuvieron unidos alguna vez? Sí. ¿Y esta discusión parte con el fallecimiento de su papá de ahí en adelante? ¿Y el quiebre es total desde esa fecha? ¿Qué pasa a nuestro psicólogo Papel Alagos? Es bien extraño este cambio de... Y no sé si tienen muy claro el aspecto legal, ya lo vamos a conversar, pero me parece raro que no se pongan de acuerdo en una cosa valórica. Porque para don José dice, más allá de lo que diga la ley, moralmente o éticamente son mis hermanos y debiera repartirse en cuatro por igual, que sería lo que pasaría si fueran hermanos de padre y madre. Sin embargo, doña Marcela está súper reacia a eso y no sé si es solo por el porcentaje de derechos que le corresponde o cómo se verían alterados estos derechos o es realmente por el quiebre que se produce tras el fallecimiento del padre. Hay dos cosas que se entremezclan mucho en este caso, efectivamente la señora Marcela creció bien sola y se las arregló bien sola y en el minuto en donde fallece su padre la sensación que ella tiene es que tiene que pelear por ella. Y ahí cuando aparece este instinto de yo tengo que arreglarme la sola, muchas veces dejamos de ver a quienes tenemos alrededor. Sí está eso, por un lado. Pero por otro, también creo que este caso es la muestra empírica de que las relaciones familiares no tienen que ver con un papel, sino que tienen que ver con cómo yo lo siento y con los lazos que yo genero. Cuando muere la madre, los dos concuerdan en la historia, que muere la mamá, estos hermanos seguían viviendo ahí, a la larga terminan yéndose, pero seguían preocupados de ella. Marcela dice que a veces le ayudaban con la casa, que una polola de ellos vivió un año con ellos y los cuidó porque eran muy niños. Sin embargo, no sé por qué, porque no puedo hablar con estos hermanos, con quienes generan mayor protección estos hermanos es con el hermano menor. A este hermano menor incluso se lo llevan a vivir con ellos en algún minuto de su desarrollo y probablemente, insisto, no sé exactamente la razón, me imagino que porque era el menor, generan un vínculo mucho más protector con él que con la señora Marcela. Por eso es que es él quien genera esta sensación de acá somos cuatro hermanos, pase lo que pase, diga lo que diga la ley, somos cuatro. Pero Marcela no lo tiene, porque este nivel de protección y de sobrecuidado, de cuidado que se genera después del fallecimiento de la mamá, va más hacia el hermano menor que hacia la señora Marcela. Entonces ella no genera ese vínculo de son mis hermanos a pesar de todo. Bien raro, porque el vínculo debió haberse dado a la inversa. Estos dos hermanos anteriores al matrimonio tenían aproximadamente 15 años cuando los padres se casan, cuando se casa la madre de ellos, doña Alicia, con don José. Doña Marcela tenía un año y don José nace casi cinco años después. O sea, vivieron menos con él. Y además ellos ya de adultos o medianamente adultos reciben a este niño recién nacido. Es muy raro que se dé a la inversa. Tiene que ver con el fallecimiento de la madre. Cuando mueren los padres y hay hijos chicos, se da en muchas familias que los hermanos se vuelcan al menor. Y eso pasó acá. Don José vivió con su hermano Iván. Este hermano le pedía a su polola que lo fuera a cuidar constantemente. Era el que empezaron a proteger. Al parecer, a Marcela la vieron más grande. La vieron más, no sé, desarrollada, pese a que era una niña muy pequeñita. Pero la protección fue hacia el menor de la familia. Y ahí sí hay cierta lógica. Eran jóvenes, estaban tratando de hacer probablemente lo mejor que podían, y se fueron y se volcaron a proteger al menor de la familia. Por eso que el lazo es más fuerte. Es más fuerte con él. Él vivió con sus hermanos. Su hermano se lo llevaron a vivir con él. Lo que ellos relatan es que este papá trabajaba todo el día. Además tenía un problema de alcoholismo. Y, insisto, yo no sé las razones de estos hermanos grandes, pero tendieron a proteger muchísimo más a su hermano menor que la señora Marcela. Lo sacan a él de la casa, se lo llevan a vivir con ellos, lo ayudan a seguir sus estudios. No hicieron eso con Marcela. Que debe haber sido también un proceso doloroso para usted. Porque en el fondo, al fallecimiento de su madre, usted tenía 10 añitos. Y el caballero tenía 6. No es tanta la diferencia entre ustedes, pero los hermanos deciden acoger al de 6 y la dejan a usted conviviendo con el papá, que aparentemente tampoco era una buena condición. Sí, de hecho, yo lo tomé así como una forma que eran machistas, se cuidaban entre ellos. Y yo me las tuve que arreglar. Después llegó mi abuela, al tiempo después llegó la abuela a vivir conmigo. La abuela materna. La abuela materna, como para ayudarnos un poco más en la casa. Pero él siempre fue él con los chileos. Fue el rincón de los hombres aparte. Si uno hace una revisión de la historia tratando de hacer un orden cronológico. Doña Alicia tenía dos hijos de 12 y 15 años cuando se casa con don José. Se casa con don José cuando usted ya había nacido y tenía recién un añito. A los 4 años tiene a don José. Digo Lorena antes, que ella falleció a los 3 meses. No, no, no. Usted un año, don José nace a los 4 años. Cuando ella fallece en el año 84, el caballo tenía 6 años y usted 10. Y estos hermanos, que ya estaban bastante adultos, sobre 20 años los dos, deciden hacerse cargo del machico. Usted dice que basaba en el machismo, protegiéndose entre hombres. Y la dejan a usted viviendo con el papá, que no se portaba muy bien. Y ahí aparece la abuela materna a cuidarla. Si uno hace ese análisis de datos, parece evidente, don José, que su compromiso ético, moral o emocional con sus hermanos de querer repartir su herencia se encuentra justificado, se entiende. Pero no podemos imponerle esa misma idea o ese mismo lazo afectivo a quien no lo tuvo. Para ella fueron dos hermanos que estuvo durante un tiempo y que la dejaron sola. Este es su derecho, el no querer repartir. Sí, no es su derecho. Porque todos nos pensamos iguales. Todos nos pensamos iguales porque tenemos vivencias distintas y experiencias distintas. Yo no puedo pedirle a usted que quiera a un amigo mío, con la misma intensidad que yo lo quiero, si usted ni siquiera lo conoce. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Pero eso no nos tiene por qué distanciar. Porque eso está provocando un distanciamiento entre ustedes. Y es porque ni uno ni el otro acepta que piensan distinto. Que sienten distinto. Lamentablemente. Esto tiene que ver con los lazos. Las vivencias que tenemos cuando niños, aunque seamos hermanos, pueden ser muy distintas. Y en este caso, la forma en la que ustedes vivieron su infancia y cómo la interpretan de adulto es totalmente distinta. Para ustedes son dos hermanos que los protegieron, que los ayudaban económicamente, que se los llevaron a vivir con ellos, que los ayudaron a estudiar. Para la señora Marcela, son hermanos que la dejaron a merced de un papá, que tenía un problema de alcoholismo, que ella tenía que encargarse de cocinar, de llevar la casa, de arreglársela sola con 10 años. La vivencia y la forma de relacionarse fue totalmente distinta. Y eso explica que para ustedes sean sus hermanos a pesar de todo, y yo estoy segura que los adora, pero para ellas no lo son. Eso no quiere decir que ustedes y Marcela no sean igual de hermanos. Y yo creo que ahí está lo que Carmen Gloria quiere explicarles. Que podemos sentir distinto. Podemos estar mirando lo mismo y verlo de manera diferente. Las personas tenemos mentes distintas. Eso no necesariamente tiene que ir distanciando. Y eso es lo que a mí me preocupa acá. Que algo que además es muy bonito, que es el amor filial, aparece como una suerte de pugna. Cuando en verdad el amor no se le quita a uno para dárselo a otro, simplemente se multiplica. Exactamente. Ojalá algún día aprendiéramos que nuestras diferencias no nos transforman en enemigos. El mundo no es de buenos y malos o de ángeles y demonios. El pensar distinto, el sentir distinto, el mirar la vida por prismas distintos, es súper enriquecedor si uno suma las distintas miradas para un camino común. Pero si nos enfrascamos en que todos somos enemigos, en que deseamos lo peor para el otro, porque simplemente está viendo el mundo de otro color o de otra forma, no llegamos a ninguna parte. Sí, yo nunca le deseo lo malo a ella, si es mi hermana. Sí, cuando usted me dice prefiero vender a menos valor que ella se salga con la suya, sí está deseando una pérdida económica, a lo menos, y sí está con una sed de venganza pensando que esa es una enemiga. ¿No es su enemiga? No, es mi hermana. Es su hermana. ¿Algo más, Pamela? Nada más, gracias. 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 1989 adquiere una propiedad, un bien raíz. 1989, cinco años después del fallecimiento de Doña Alicia. Cuando él fallece en el 2018, tal como les expliqué hace un rato, todo su patrimonio se transmite a sus herederos. Y los herederos de él son dos hijos, Don José y Doña Marcela. Por eso que, cuando ustedes tramitan la posesión de Doña Alicia, usted y sus dos hermanos, pretendiendo incluir la propiedad adquirida por Don José, esta es rechazada por el registro civil, porque no corresponde. Esta propiedad no existía en el año 84. Pero si nosotros vivíamos en esa propiedad. Pero la adquisición legalmente no existía. Y aquí, señor, por eso que la justicia es ciega, tiene que ver con antecedentes, con inscripciones. La forma de adquirir un bien raíz es por compra-venta, por transmisión, por adquisición, inscrita en el conservador de bienes raíces. La inscripción en el conservador de bienes raíces es del año 89. Antes puede que hayan vivido ahí, que la hayan ocupado, que se la hayan prestado, que se la hayan tomado. La inscripción es del año 89. Opinar tiene buen sabor. Y hay muchas formas de expresar lo que piensas. Opinas con tu talento, con lo que tomas, con tu estilo y hasta con tus pasos. No importa la forma que elijas, lo importante es opinar. Porque opinar tiene buen sabor, como Cratch con jugo de naranja. Ojalá algún día aprendiéramos que nuestras diferencias nos transforman en enemigos. El mundo no es de buenos y malos o de ángeles y demonios. El pensar distinto, el sentir distinto, el mirar la vida por prismas distintos es súper enriquecedor si uno suma las distintas miradas para un camino común. Pero si nos enfrascamos en que todos somos enemigos, en que deseamos lo peor para el otro, porque simplemente está viendo el mundo de otro color o de otra forma, no llegamos a ninguna parte. Sí, yo nunca le deseo lo malo a ella, así es mi hermana. Sí, cuando usted me dice prefiero vender a menos valor que ella se salga con la suya, sí está deseándole una pérdida económica, a lo menos, y sí está con una sed de venganza pensando que esa es una enemiga. ¿No es su enemiga? No, es mi hermana. Es su hermana. ¿Algo más, Pamela? Nada más, gracias. 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 1989 adquiere una propiedad, un bien raíz. 1989. Cinco años después del fallecimiento de Doña Alicia. Cuando él fallece en el 2018, tal como lo expliqué hace un rato, todo su patrimonio se transmite a sus herederos y los herederos de él son dos hijos, Don José y Doña Marcela. Por eso que, cuando ustedes tramitan la posesión de Doña Alicia, usted y sus dos hermanos, pretendiendo incluir la propiedad adquirida por Don José, esta es rechazada por el registro civil porque no corresponde. Esta propiedad no existía en el año 84. Pero si nosotros vivíamos en esa propiedad. Pero la adquisición legalmente no existía. Legalmente no existía. Y aquí, señor, por eso que la justicia es ciega. Tiene que ver con antecedentes, con inscripciones. La forma de adquirir un bien raíz es por compra-venta, por transmisión, por adquisición, inscrita en el conservador de bienes raíces. La inscripción en el conservador de bienes raíces es del año 89. Antes puede que hayan vivido ahí, que la hayan ocupado, que se la hayan prestado, que se la hayan tomado. La inscripción es del año 89. Del año 89 se adquiere ese bien raíz. Y, en conclusión, estos son los dueños de la propiedad. En primera instancia, a don José, al fallecimiento de don José, sus herederos, Marcela y José. Si usted, que la historia que usted me cuenta, dice que si bien se adquirieron en el 89, antes ya vivieron en esa propiedad, es importante considerar ciertas fechas, que fue el análisis que yo hice. Cuando sus padres se casaron en el año 75, ¿cómo estaban los hijos? Don Iván tenía 12 años. Don Juan tenía 15 años. Doña Marcela, que es hija de don José. Tenía un año. Y don José nació tres años después, cuatro años después. Cuando su hermana dice, claro, cuando adquirimos la propiedad, a lo mejor en el año 84, ya Juan y Iván estaban de 22 y 25 años. Entonces, si ellos pagaban o aportaban en la propiedad, ya eran lo suficientemente adultos para tener una obligación de aportar a esta casa en común. Sin perjuicio de ellos, al poco tiempo se fueron de ahí. Y quien quedó viviendo ahí desde el año 84 fue solo doña Marcela. Entonces, doña Marcela, ni legalmente, ni moralmente, está obligada a repartir lo que a ella le corresponde con sus otros dos hermanos. ¿Quién podría exigirle a alguien si no recibió ninguna ayuda? Si no fue ayudada por sus hermanos, no fue apoyada por sus hermanos, no tuvo una relación profunda con ellos. No así usted. Usted sí. Y usted es libre de hacer con su parte lo que quiera. Si usted quiere repartir un tercio, un tercio, un tercio, cosa suya. Pero doña Marcela, ninguna ley lo va a obligar a hacer nada. Ni a usted tampoco. Si usted quiere repartir con ellos, es de buena voluntad y es su decisión. Pero ella no está obligada. Ni legal, ni judicial, ni moralmente. ¿Se entiende? Y eso debiera respetarlo. en esas condiciones. Le vuelvo a preguntar lo que hablamos hace un rato. Don José, ¿está dispuesto a vender el 50% que le corresponde en esta propiedad a su hermana Marcela? Sí, así, sí. ¿Y usted está dispuesta a comprarlo? Sí. Maravilloso, es lo más sano que pueden hacer. ¿Le parece justo el precio de 30 millones que es la tasación simulada, la simulación de tasación que tenemos? ¿Es un precio intermedio? Bueno, sí. Usted dice que es así. Ya, entonces démosle un plazo a la señora para que le haga el ofrecimiento de los 15 millones que le correspondería pagar a don José. Y usted ve cómo lo reparte, si lo reparte, no lo reparte, eso es cosa suya. El contrato es una cesión de derechos hereditarios por medio del cual don José le vende a usted los derechos que le quiepan en exerencia en el valor de 15 millones de pesos. Se hace por escritura pública e inscrita en el conservador de bienes raíces. A partir de ese momento pasa a ser usted dueña única y exclusiva de este bien raíces. Y con esto cerramos los sesiones. nunca pensé que iba a ser así. Este enfrentamiento me enteré de cosas que no sabía, de que la abuela había pagado. El pobre viejo está allá arriba no se puede defender. Así que... fue una actitud fría y calculadora. Pero sí, lo logré. Tal vez me pasé un poco de límite, pero sí, vamos a ir por ello y lo voy a lograr. Y ya no se acuerda ya de cómo fueron las cosas. Ella está cerrando en su idea y lo malo es negar a sus hermanos. Siente el poder de la noche con el nuevo perfume de Shakira Dance Red Midnight. Una fragancia que combina lo floral y dulce de la flor de naranjo, el caramelo y la vainilla con lo cítrico de la bergamota. Una fragancia osada, hipnótica y sensual. Dance Red Midnight, el nuevo perfume de Shakira. Las personas nos llaman por teléfono, escriben un correo o ingresan su problema a través de nuestras redes sociales. Los periodistas investigamos todos los antecedentes y nos comunicamos con la contraparte para invitarla a nuestras mediaciones. Una vez que acepta, ambas partes vienen voluntariamente a resolver sus problemas en el estudio. O sea, nosotros no obligamos a nadie a venir, pero como siempre estamos dispuestos a ayudar porque ustedes saben que estamos a tu servicio. Desde hace un tiempo todos los martes y jueves estamos con Clínica Indiza hablando temas que son de interés de nuestra población. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que a mí me atalle pero perfectamente y yo sé que hay muchísimas de ustedes en su casa. La cuantemida menopausia. Y estamos con el doctor Don Luis Chuzat, ginecóptetera de Clínica Indiza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy llamable. Muchas gracias por venir a hablar de este tema porque se habla poco a pesar de que todas las mujeres en algún minuto de la vida lo tenemos que enfrentar. Así es. Y es un tema que le va a tocar a todas las mujeres en más o en menos pero lo importante es dejar como mensaje de entrada. Siempre tiene solución y hay cómo enfrentarlo para que la mujer no sufra. Y eso es lo que se habla poco porque uno piensa que, bueno, la menopausia me tocó nomás, empezó, tendré que aguantar todos los malestares que producen pero no es así. No, y en general hay que pensar lo siguiente, la mujer desde que parte la menopausia hasta que Dios se la lleve, ¿no es cierto? Pueden pasar entre 30 y 35 años, hoy día el promedio de vida es alrededor de 82, 85 años, por lo tanto no puede la mujer. A ver, pero me está golpeando, doctor, o sea, cuando uno empieza con los síntomas de menopausia ¿esos síntomas pueden extenderse hasta el resto de la vida? A ver, la menopausia significa el cese de las menstruaciones, pero la falta de los estrógenos, ¿no es cierto? hay que considerar que no es una enfermedad la menopausia, es un paso del periodo fértil al periodo infértil. Estos son los primeros síntomas, bueno, lo primero que dijimos hace un rato, que la menopausia por regla general es alrededor de los 50, pero incluso puede ser antes, ¿o no? Puede ser absolutamente antes, cuando antes de los 45, antes de los 40 uno abre una menopausia prematura. O tardía, como en el caso mío que era los 56 y empieza con esto. Ya, estos son los síntomas que nos alertan que estamos pasando por un pedido de menopausia, los más comunes. El inicio de los síntomas de la menopausia son las alteraciones de menstruación o el alejamiento de ellas en primera instancia. Y posteriormente la aparición, ¿no es cierto?, como está bien puesto ahí, de los bochornos, las sudoraciones nocturnas, que eso altera la vida de la mujer y le causa, ¿no es cierto?, un cambio en la autoestima y por lo tanto la mujer no descansa y amanece al día siguiente irritable. Esto de los bochornos son tremendamente incómodos y esto, fíjese, porque es poco hablado también, que causa problemas de ánimo, inestabilidad en el ánimo. Uno anda más odiosita. Absolutamente, pero es lógico. Y ya no es culpa mía, es culpa de la menopausia. Y eso trae de más consecuencias en nuestra salud. Bueno, evidentemente la falta de estrógenos puede traducirse en problemas aniales del hueso con la osteoporosis, que es uno de los capitales y problemas que tenemos en este minuto. Segundo lugar, tiene toda la parte urogenital con la parte de sexualidad. Y esto también es poco conocido, que se pierde un poco de la memoria, así como la concentración. Bueno, hay estudios que demuestran que aquella mujer que no usa hormonas puede tener mayor riesgo de desarrollar un síndrome de Alzheimer o también de demencia senil antes que lo que le corresponde. Y eso está ligado a la parte, no es cierto, vascular también. Por lo tanto, en el fondo eso causa y eso debe ser manejado por un especialista para poder darle un buen vivir a la mujer. Eso es lo importante. Todos estos síntomas, todo esto terrible que nos toca enfrentar, tiene una solución. ¿cómo controlamos este déficit hormonal para tener una vida sana y estable? Primero, hay que pensar que no todas las mujeres requieren muchas veces el tratamiento porque solamente un 80% tienen los síntomas y otros no. Pero, partiendo de la base de que no es una enfermedad, si yo no manejo a esta mujer en el periodo de esta oportunidad que va entre los 50 o hasta los 58 años, esa situación de déficit de estrógeno se puede transformar en enfermedades, osteoporosis desde el punto de vista cognitivo o cardiovascular. Enfermedades cardiovasculares. ¿No es cierto? Ahora, esa mujer empieza a tener problemas desde el punto de vista sexual porque la sequedad vaginal del dolor que le produce esto la lleva a alejarse y eso se traduce en problemas de relación de pareja. ¿Y todo eso se puede solucionar? Pero, por supuesto, se puede manejar de todas maneras. Damos un problema pero siempre damos la solución. Siempre. Esto debe ser evaluado en cada caso en particular por un especialista. ¿No hay una receta genérica para todos? No la hay ni tampoco la receta de la comadre, por favor, porque resulta que a veces eso puede significar un problema mayor para la paciente. Pero debe ser manejado por un especialista y generalmente sí se le puede dar un buen trato a la mujer. ¿Es conveniente ir a un ginecólogo solamente o hay que ir a un ginecólogo especialista en menopausia? En general todos los ginecólogos están capacitados pero hay mujeres que requieren probablemente alguna persona que esté más formada en esto y son aquellos que nos dedicamos más a la menopausia y en ese sentido hay que saber el manejo de la hormona porque resulta que si la hormona no se maneja adecuadamente puede traducirse en problemas. Las terapias las terapias de reemplazo son consumir hormonas de distintas formas ver hormonas En general la terapia hormonal de la menopausia justamente son hormonas que es lo que le falta a la mujer Perfecto Estamos listos por el doctor Quedamos como siempre gracias a Clínica Indiza y a todos los distintos facultativos que nos visitan semana a semana súper informados en temas que sabemos que a usted le interesa Clínica Indiza también quiere estar al servicio de Chile Muchas gracias Encantado Un placer Ustedes y nosotros todo este año hemos estado diciendo basta a la violencia contra la mujer Tenemos que realizar un cambio cultural profundo en nuestra sociedad para que dejemos de lamentar las mujeres víctimas de violencia pero para eso debemos saber a veces cómo actuar porque no muchas veces tenemos claro cómo enfrentar situaciones de violencia Es por eso que estamos hoy acá en el estudio con mi querida Paulina Alvarado periodista de nuestro programa y también con Sofía Jaña ella es jefa del Departamento de Diversidad e Inclusión de la Municipalidad de Providencia Bienvenida también Muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio para poder hablar de este tema tan importante hoy día no solamente a nivel país sino que a nivel mundial también Así es y nos estamos haciendo cargo y para eso tenemos que aprender tú durante el fin de semana estuviste haciendo un experimento en las redes sociales Efectivamente Carmen Gloria Sofi bueno quisimos poder acercarnos a ustedes y preguntarles qué harían de manera espontánea ante diversas situaciones que pueden ser súper cotidianas de violencia en la calle por ejemplo pero esta es por ejemplo en un local en algún lugar donde podamos ir a comer estamos nosotros los voy a poner en esta situación donde uno puede estar con algunos amigos no sé qué y en la mesa de al lado hay una pareja que está conversando de repente el tono empieza a subir y él empieza a gritar a ella le pega a la mesa la toma del brazo usted qué hace dimos tres opciones la primera avisar a la administración para que ellos se hagan cargo ahí nos dijeron un 20% que harían esa opción después tuvimos la opción B de llamar inmediato a carabineros un 38% eligió esta y la opción C donde se involucra y detiene la situación que fue la mayoría con un 42% yo también voy con la mayoría yo haría lo mismo me paro inmediatamente ya que pasa aquí ¿cuál es la correcta? bueno mira la verdad Carmen Gloria es que de todas maneras tenemos que involucrarnos como bien mencionaste tú hacerse cargo de lo que está pasando hoy día a nivel del país pero muchas veces de manera técnica hay que entender qué es para una mujer vivir una situación de violencia o este círculo de violencia del que se habla las mujeres cuando son víctimas o son personas vulnerables de acuerdo en una relación de pareja por ejemplo viven en un ciclo y ese ciclo nosotros no sabemos en qué etapa del ciclo está esta mujer que por ejemplo está en el restaurante entonces mira puede pasar en términos sencillos no sabes cuál es la reacción que va a tener ella no sabemos o sea imagínate nosotros nos enfrentamos y ella nos puede decir no te metas desde no te metas para adelante desde no te metas para adelante entonces ¿cómo lo enfrentamos? yo creo que ahí de alguna manera por ejemplo avisar administración en el lugar sabes que se está dando una situación incómoda alguien puede no sé como intervenir de una manera como necesitan algo quizás para detener la situación y posterior a eso la administración que hoy día es fundamental hoy día las políticas públicas deberían apuntar a capacitación por ejemplo de los lugares en donde nosotros vamos a un bar vamos al cine capacitación en primera línea de estas situaciones de violencia a las que nos enfrentamos de cómo enfrentar y cómo controlar e intervenir una situación de este estilo y lo principal siempre es llamar a carabineros entonces ahí la tarea que tiene que tener la administración claramente en este caso como bien lo mencionamos es la importancia de involucrarse sí de ser un testigo activo involucrarse avisar a la administración y que sea la administración la que debería tener protocolos y en el fondo poder dar aviso a carabineros interesante que la opinión de quienes nos siguen algo había que hacer no hacer nada no era una opción y eso me parece maravilloso vamos a otra situación que se da mucho en los departamentos que están continuos en los edificios continuos estamos durmiendo es de noche por ejemplo y de repente uno se despierta porque escucha unos gritos sale a la terraza a mirar y ve que al frente hay una pareja discutiendo y él toma a la mujer del pelo por ejemplo y le pega usted ¿qué haría? el 7% dijo no hago nada y sigo durmiendo no hago nada increíble pero cierto el 73% llama de inmediato a carabineros o al plan conderante y el 20% baja y va al edificio de al lado para poder intervenir a través de el conserje la B y la C yo las haría las dos juntas o sea iría hablando con carabineros mientras voy al edificio tal cual lo que pasa Carmen Gloria es que muchas veces se da este juego como no quiero quedar de vieja como 80 te he quedado como sabes que no me meto mejor porque voy a quedar de vieja como 80 además existe esa creencia de que no hay que meterse que los terceros sobran entonces yo creo que hoy día hay que empezar a entender la violencia en este caso por ejemplo la vecina se dio mucho durante la pandemia en Providencia por ejemplo nosotros aumentamos en un 500% las denuncias porque fomentamos al viejo copuchento y a la vieja copuchenta llame y diga y cuente llame y cuente y por qué llame y cuente porque de alguna manera por ejemplo si nosotros si esta vieja copuchenta llama al número de emergencia al plan de seguridad ciudadana o a carabineros y da aviso independiente del ciclo en el que esté independiente si la mujer quiera denunciar o no quiera denunciar podemos detener una situación de violencia donde muchas veces hay niños involucrados además puede ser la diferencia entre la vida y la muerte también tal cual ahora situación más que necesitamos más viejas copuchentas bueno pusimos una tercera situación que esta vez es en la calle vamos caminando y vemos que en la vereda del frente hay una mujer que está siendo seguida por un hombre el cual a la vez está gritando piropos y otras palabras entonces estas fueron las opciones y estos fueron los porcentajes el 23% ante esta situación llamaría de inmediato a carabineros el 74% se detiene y se acerca a la víctima haciéndose pasar por una amiga y el 3% sigue su camino porque no es materia de su inconveniencia recalco que me parece positivo no es lo ideal pero si hay un avance que los porcentajes de personas indiferentes son bajitos si son bajitos no deberían ser cero la decisión correcta claramente la alternativa del 74% acertiva completamente carabineros se puede demorar tiempo en llegar y el tiempo es fundamental en los casos de violencia de género y tenemos que darle fuerza a este lema a esta frase que se usa mucho que inunda las marchas viste las marchas no estamos solas y el no estamos solas es que atraviese al otro lado de la calle que te acerque a esa mujer que se está sintiendo incómoda por ejemplo o sea no estamos solas y es una tarea no solamente de todas es una tarea de todos también además que estos acosadores son por lo general muy cobardes entonces cuando alguien interviene o distrayendo o acercándose a la víctima generalmente toman otro rumbo dejan tranquilos lo que sí Carmen Gloria yo creo que hay que repetir en la casa también con las vecinas los vecinos es que no es violencia con violencia no es responder ni interpelar es acompañar netamente acompañar por eso él no está sola es en esta amiga comadre no te va a dejar sola vamos a cruzar la calle junta puedes llegar y como bien decía acá hacerse pasar por una amiga porque enfrentar puede llegar a ser peligroso incluso para esta persona que está tratando de ayudar tenemos otra situación que también está relacionada con el acoso con el acoso y con el transporte que puede ser el amigro el metro en cualquier otro medio de transporte y por ejemplo vemos que una mujer está siendo acosada por un hombre que lentamente se acerca a ella y de repente empieza a rozar los genitales contra ella por ejemplo y ella no se ha dado cuenta entonces ¿qué hace usted? opción A se acerca sutilmente a la víctima y la saca de ese lugar eso respondió un 62% mientras que un 7% dijo da vuelta la mirada pues no es mi problema y un 3% habla con los pasajeros de esta situación y alerta de este acoso en masa yo haría A y C sin duda que el alerta a la víctima también encararía pero sé que es una conducta imprudente pero yo soy imprudente por eso estamos revisando aquí eso necesitamos un poco también en la calle porque muchas veces pasamos y somos ajenos a la situación a lo que está viviendo una otra no podemos nosotros las mujeres que yo creo que es muy difícil a alguna que no le haya tocado vivir una situación similar como si tú lo viviste puede ser indiferente no se puede no se puede es que yo creo que hay que empezar a entender siempre en el acto de violencia existir una víctima y un victimario en este caso hay una mujer que va en el metro y hay un hombre que está en una situación compleja entonces de alguna manera tenemos que romper con eso hay un tercero y ese tercero tiene la posibilidad de decidir si soy un testigo activo o si soy un testigo pasivo si paso o si me quedo ahí si acompaño si ejerzo al no estoy sola o sea te acercas haces algo por cambiar lo que está pasando en el fondo es una decisión y eso es lo que hay que empezar a romper la violencia ya no es de dos siempre va a haber un testigo y es nuestro espacio de poder nosotros tomamos la decisión de si cambiamos la historia o no así es tenemos una nueva situación Paulina si esta puede pasar en cualquier lugar pero en este caso lo pusimos por ejemplo en un paradero donde estamos esperando nuestro transporte y de repente vemos que hay una pareja al lado nuestro que empieza a discutir a lavar la voz y él empieza a gritar y ella se pone en situación de miedo de susto usted ¿qué haría? un 21% dijo que llama inmediatamente a carabineros un 17% dijo alerta a las demás personas que están en el paradero para poder detener e involucrarse inmediatamente en la situación y finalmente la C un 62% dijo que sutilmente se acerca a la víctima y le pregunta si es que necesita algo está complicado yo creo que la primera la C parece la más prudente acercarse a la víctima preguntar si necesitamos algo nuevamente el acompañar el que no está sola pero también hay que volver a la pregunta anterior a la primera o sea no sabemos cómo nos va a responder y qué proceso está como dices tú en qué ciclo parece que ser sutil en qué etapa está entonces ahí es bastante complicado en el fondo cómo enfrentarlo muchas gracias muchas gracias a las dos por esta tremenda información y usted en su casa por aceptarla recogerla y ayudarnos a decir basta no más violencia contra la mujer muchas gracias ok ok Gracias por ver el video.